Estoy aquí. ¿Pero si usted es igualita a mí? Parecemos hermanas gemelas, un año para respirar, para que no naufrague de una vez por matrimonio. Propóngale a su esposo esa separación. Tú no lo conoces, Virginia. Por nada del mundo cederá. Es una pena. Pero ¿por qué eres tan terca, Virginia? ¿Por qué no quieres aceptar mi proposición? Bueno, tú vas a ganar una suma considerable. Y te aseguro que podrás hacerte pasar por mí, sin ningún temor. Un año de tu vida. Ahora te estoy ofreciendo más que dinero. Te estoy ofreciendo libertad. Y la más hermosa libertad. No podrás creerlo cuando te veas en la cárcel. Es un planteamiento definitivo. Totalmente definitivo. Mira, piensa que eres una ladrona. Que nadie te admitiría en su casa. En pocas horas saldrás en todos los periódicos. Ni de criada conseguirás empleo. Vamos, Virginia. Que me contestes. Lo único que puedo contestarle... Que me pongo a sus manos. Yo quería unas vacaciones largas. No un divorcio. Además, ¿quién eres tú para juzgarme? Para dictarme normas. Además, deberías estar satisfecha, Virginia. De que todo este tiempo has vivido como la señora Rosy. Disfrutando de mis derechos. El sueño de la cenicienta se acabó. Y la carroza real se convierte de nuevo en una calabaza. Y los hermosos caballos en simples ratones. ¿Será posible que Estrella realmente regrese? ¿Está mal?